¡Suscríbete! Es que yo la conozco Y no, no me mires así, no es lo que tú crees Ella es una buena mujer Lo que pasa es que siento que Que le está pasando algo terrible Y necesito estar seguro de qué fue lo que le pasó Ayúdala por favor, Sofía No sé, Camilo Esto no me gusta Marisela Fue mi primer amor Yo la amé como nunca antes había amado a alguien Un día desapareció y nunca supe nada de ella hasta ahora Que la vi vagando en las calles vestida así Ayúdame Marisela Hola, mi nombre es Sofía Camilo me contó que estás muy triste Y estoy aquí para ayudarte Mira Te traje un cambio de ropa Espero que te sirva ¿Te quieres cambiar? No No No, no, yo no Yo no me puedo quitar este vestido Eso Eso sería como despojarme de mi último recuerdo de felicidad No Yo la amo demasiado para hacer eso No No ¿Te sientes ahora un poco mejor? No La verdad, yo nunca me hubiese quitado ese vestido Yo no quiero olvidarlo Ni puedo sacar de mi mente la última vez que lo vi Yo lo maté Yo maté al amor de mi vida ¿Te contó algo? Sí Me contó que mató a su novio Sí, es lo único que dice desde que la encontré Pero eso no puede ser, Sofía Yo la conozco muy bien Y ella sería incapaz de hacerle daño a alguien Te lo aseguro Sí Camilo, ¿tú te volviste loco? Yo sé que la conoces Pero hace mucho tiempo que no la ves ¿Qué tal si es verdad que ella mató a su novio? Nos pueden acusar de cómplices del crimen Mira, yo lo siento mucho Pero no pienso arriesgar todo lo que he logrado por un capricho estudio Hay que dar parte al conocido